qué tal amigos cómo están aquí les traigo este vídeo con algunas imágenes de cómo reparamos de esta chimenea las imágenes son del antes y el después te invito a que te quedes hasta el final suscríbete a nuestro canal den el like comparten y 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 aquí vamos a cambiar el flash en por alguna razón las ardidas las se gusta comer y es por eso que la vamos a reemplazar y 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